bueno seguimos con monedas de venezuela aquí tenemos dos repetidas que son del 65 de 5 céntimos como veréis son son iguales voy a dar la vuelta que le veis por otra cara son de 5 céntimos vamos a dar la vuelta para despedirnos de ella sin antes comentar esta que está más movida esta se ve menos menos circulada por lo demás la moneda es la misma vamos a dar la vuelta y vamos a despedirnos de ellas ya veis esta está muy poquito circulada pero bueno es la misma moneda bueno amigos vamos a ir a por otra amén